Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Vigar Support, chicos, vamos a ver qué tal, ya sabéis que os dejo más series y runas en la descripción, en un link, y bueno, traigo Vigar Support además de porque lo tenía pendiente por un suscriptor, Dragonfire, me acaba de regalar la skin y digo, pues estás tú que no lo traigo, tú, que la verdad que está tremenda la skin. Yo, de lo mejor es de las mejores skins del juego, en mi opinión. A ver, vamos a ver... ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, sí! Que sí, ya está... Yo estoy entrando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se me había... me había salido un error de... te has desconectado. Vale, pero ya estás, ¿no? Yo estoy entrando. Vale, vale, vale. Por cierto, que no lo he dicho, estoy con Dark y con Argollo en Curse, ¿vale? Sigamos con las animaciones. Al 3. Lo de bailar en la hostia, tío. Es la hostia, tío. Lo que mola es la risa. ¡Qué guapo, tío! Y vamos a ver con el vaquero. Esto es como los típicos vídeos de... Viendo las animaciones del campeón de la skin. ¡Qué guapo! Ya salió hace 100 segundos. Ah, es verdad, cuño. Es verdad. A ver, yo estaba aquí con mi vaina, pero pateón tú. Se nos durmió. Nada, pues vamos a ayudarlo un poquito más, chicos. Que la Eze no ha estado ayudando porque son mierdas. Nada, ya voy para allá. Encima le han quitado a Jin porque quería piarse a Jin. Y se lo han quitado. Así que... Pero bueno, me gusta bastante Lucien. En early sobre todo. Ahí, ahí. Mientras le pueda dar con alguna Q a los campeones, además de sacarme cargas, me saco Ori y yo. Van a subir al 2, ¿eh? Sí, sí. Ah, lo sé. No le da ahí, qué peneo. Es que tengo que sacarme las cargas ya, tío. Cuida el tornado. Ahí, Lady. Bien, bien. Dos cargas. Cuida el básico, Tocho. Vale, no me dio. Joder, el tornado y todos los cojones. Buena, buena. Muy buena. Uy, qué mal. Joder, sí, sí, voy a salir al 2, tío. Vale, bien. Me voy a subirla, ¿eh? Para pillarles. Sí, lo que sea. Lo único que vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarle marcas de la E. Vale, perfecto. Vale, han gastado. Vale, vale. Está bien, está bien. Han gastado la estrenación y yo no, ¿eh? Yo tengo la estrenación aún. Te, Lady. Bien. Joder, el básico, coño. Tengo el stun, ¿eh? Tú, 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 atento. No puedo, ¿eh, Gao? Qué pena, tío. ¿No ha tenido saltar, Sobe? No hace de... Ay, qué putada. ¿Va a hacer flash, a lo mejor? Nada, nos quedamos aquí. Uh, cuidado. No se ha quedado por ahí. Bien, le di a los dos. Bien, bien, bien. Eso sí, eso sí. Cuidado, Tornado, ¿eh? Juegan juntos, por cierto, ¿eh? Cierto. Así que está tan dentro de usar a los Tornados, porque no más o menos que le esté diciéndome, un Tornado. Si le da, entra. Y esas vainas. No, es que me ha le sacó, tío. Guau, me da ese inmueble, ¿eh? Mira, viene Pante. Vamos, vamos, a fun. Tenía que haber stuneado a Yana en vez de... Pero bueno, está bien. Bueno, está bien la cosa. Tampoco... Oh, vamos 0-3, tío. ¿Quién va tan mal? Uh, single, single. Uy, da exito. Pero bueno, es single. Uy, mira, antes lo digo. Mira, dale. ¿Cómo se hace el chulo? Lo ha hecho pesado, sí, sí. Almeate los de atrás, si quieres. Va. Bien. Para las cargas o algo. Qué majo. En serio, joder, se me ha quedado. Qué guapo, tío, cuando consiguen cargas. Me piro. Único enemigo al super es eso, eh. Tienes que estar muy atento a darle... Con las Qs al enemigo. Y pues... No, muy bien. Ya que nos están pulsando todo el rato y estamos en torre, tío. Prefiero mejorarme el colmillo. Prefiero pillarme el colmillo. Y te hace pillarme el pink. Sí, por lo menos. Claro, es que... Lo guardaje tampoco. Estamos todo el rato metidos en torre y vamos a seguir metidos en torre, eso seguro. Un saludo, Pinilla. Un saludo, Skates. Por cierto, que no lo he dicho. Estoy jugando con subs, chicos. Sí, tengo que intentar meterle alguna Q. Bien, le di, le di. Bien, bien, bien. Perfecto. Ah, es que mierda. Fuck. Bien, bien. Uy, qué puto. Qué mal. Me ha metido en el básico. Ahí. Shh, calla. No se ha dado cuenta. Perfecto. Está maravilla esa, eh. Vale, está bien, está bien. Muy buena. ¡Vámonos! Chócala, tío. Doble chocada, ahí. Pues te quito uno. Tío, cómo muele, tío. Bueno, pues si descargas con la skin. Está guapísimo, ¿eh? Quitas una vez a los de atrás. No te reporto. Vale, tío, tranquilo. Vale, pues los de atrás son míos. Claro, porque nos puede venir perfectamente Warwick, ¿eh? Los de atrás son míos. Tengo que hacer un farmeo doble. Ahí, bien. Tiro. Nos podemos quedar otra wave, ¿eh? La limpio con la ulti. Venga, va. Bueno, no, no. No, está muy lejos, está muy lejos. Va por ahí. Es que además no sé dónde está Warwick. Sí que es verdad que lo está haciendo a mi visito. Hostia, va 4-1 Warwick. Hay que tener cuidado. Que como nos vengan, nos revientan, ¿eh? No, vámonos porque aquí tenía Warwick. Mira, ¿ves? Se le acaba de ir el suyo aquí, creo. En la que estaba yo. Vale, es el infernal, ¿eh? Como mola el vaquero, tío. Bueno. Ah, bueno. Yo si fuera así, daría por si farm. Ah, bueno. Es que es un Rize. Es que también. Mira, Warwick otra vez por aquí. Que cabrón. Eh, mira, está Pante, ¿eh? Nada, tiene un ward. Bueno, yo voy, pero vamos. Que te va, que te va. Vamos, a ver, vamos. A full, a full, a full. Tengo ulti, ¿eh? Ya está bien. No. Oh, buenísima. Bueno, bueno, ese real. Al cálculate, ¿no? Buenísima, tío. Muy buena. Oh. Uy, es a ulti, Mante. No, puede ser. ¿Por qué se la ha tirado tan cerca? Está Busted. ¿Quién? ¿Twisted? ¿Te ha escuchado? Busted. Ah, vale. El cabrón. El gordo, ¿eh? Que te hagas intenciones. Que no. Déjame. Me sacando cargas así poco a poco. Vale, los de atrás. ¿En serio? Qué asco, coño. Creí que ya los mataba. Pues no, veo que no. Oh, mira. Varus. Tú, está el Drey Cap, ¿eh? Un aguacito. Déjamelo. Bien. En una esta le stuneo, ¿eh? Vamos. Uh, no tienes mana. No lo vi. Oh, oh. Jejeje. No, no, vete, vete. Está bien. Y encima falla. Vámonos, vámonos. Está bien, está bien la cosa. Al menos le hemos gastado la asta. Me cago en. Te dio. Ten cuidado, ¿eh? Yo me voy, yo me voy. A ver si ganamos tiempo, Oris, ¿no? No me llega para el capítulo perdido. Qué mierda. Bueno, me pillo este, me pillo un librito. Y ya está. Y el pink. Pan, 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 pan. No, ha muerto Pante, tío. Por solo. Uh, va 3-1. Este Varus, ¿eh? Van todos fedeados, menos los de bot. Bien. Es la fiesta que va. Somos los amos. Vamos, sing it. Sing it. Toma, Levi. Nada, bien. Conseguí ahí orito. Cargas. Bien. Ay, cabrón. Me iba a quedar el delante y el de atrás, tío. Putazo. De farmear. Debilítame a los de atrás, si quieres. Dejame a dos. Ya sabes que los rectos. Coño. Pude, si quieres. La debilidad, sí. Eh, es que un dragón estaría bien. Pero sí, vamos a intentar romper la torre, en todo caso. No puede estar. Sí. Ya que vas tú. Bien, Levi. Voy a poner el equipo mal. Tengo la ulti. Si pillamos a Yana, incluso te diría de Yana, en vez de Jhin. Es el que pilles. Aquí. Ah, toma por culo. Va, viene Warwick. Vale, podemos, podemos. Tengo esta en acción. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy, esa Q. Me ha tuneado. He culiao. Nada, está bien, está bien. No sé, la ulti esa de Warwick. O sea, es como que se le ha ido un poquito. Yo creo que creería que ibas a hacer flash o algo. No, Jhin. Jhin me ha tuneado. Ah, no lo vi. Déjame esto, Dominion. No. Joder, me cago en la puta. Asqueroso. ¿Te hago un todo de paca? Pues qué cabrón. Avísame que vas a ir a por él. Tengo real, eh. Ya, está muerto. Va a ir a por nosotros. Corre. No, está bien, está bien. Pobre Pante, tío. Se ha quedado sin nada. Sí, haceros el Drake. Haceros el Drake. Yo que me tengo que ir, no tengo nada. Vale, capítulo bien. Ahora sí. Un saludo. Un saludo, sirpoble. Un saludo, Chris. Raúl. No, se me ha ido igual que tú. Hola, Raúl. Hey, panda. Un besito, panda. Bueno, chicos, en serio. Venga, chavales. Concentración. No, coño, los mierdas estos. Joder, no llegas. Qué asco. Tío, los putos pollitos también, coño. Déjame en paz, hostia. ¿Qué tal, coño? Hasta dónde me vas a seguir, macho. Sí. Dan se está comiendo el campeón. Del polsiclo. Malito escudo de Yana, ¿eh? Tengo que tener cuidado con un Varus. Bueno, al menos no le ando más a la torre. De lo que le tendría que haber dado. Vete, vete, te van todos, te van todos. Vete, 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 ya, corre. Ok. Chan, 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 chan. El dragón al final. Voy a ir a por el more. Un saludo a AXL. Un saludo a David. Mira, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Estoy por aquí. Hostia, que me han dado a mí. Cabrón, eh. Me he matado una flecha, Varus. Sí. Tengo la E. Míralo. No, digo, a lo mejor hay alguien por ahí. Mira, mira, le jodemos el vaqueo. Ay, qué puta tenía guar aquí. Bueno, para no. A mí me le jodemos el vaqueo aún así. Otro infernal. Le están saliendo solo infernal. Qué asco, tío. Joder, coño, el minio. ¿Cómo se ha movido el cabrón? No tengo que usar esto cuanto antes al gordo. Me cago en la puta. Cómo baja, macho. Pero bueno, al menos puso rápido. Yo lo que quiero. Mira algo, ven aquí abajo, eh. Voy para allá. Estoy yendo, eh. Joder, sí que está jodido, sí. Hay puto coming. Ten cuidado porque... Oh, ha hecho fra... Uh... Holy shit. Corre. Ay, qué cabrón ahí. Que no se diga. Es que no tengo ulti. Y si tuviera ulti. Si, a mí me acabé de poner el ward. No, lo tenía en ward, ya veo. De todas formas. Es ser, bueno, no tiene flash. Mira, viene Lux. Bien, me saqué las cargas. Mira, va a ser No, me quedo, me quedo Me quedo con usted Con la enegro Y en este Voy a poner un guarda aquí, ¿vale? No, joder, macho Ya te lo he dicho, cabrón Ten cuidado, eh, ten cuidado Ha tirado yo un bus Va, qué asco Nada, qué mierda, tío Nada, fallo, fallo, fallo Ay, me ha matado una vez, qué mierda Es verdad que no había muerto, tío Qué fea la que va a hacer ahí, tío También mete mucho ese Varus, eh 5-1, vale, el cabrón judío Bien, macho Que lo que pasa es esto, macho Vamos ganando Y ahora vienen todos y... Joder, es que mira, tío 1-5, 1-6, 1-6, tío Es que hay que ir a que no Qué mierda, tío Que single, no sé Fue da igual Pero bueno, no pasa nada Esto está ganando y lo sabes, tío Tú y yo, tío Estoy yendo, estoy yendo Mira la vida del single Mira la vida Qué bonita es Troll Bueno, al menos No creo que dé mucho oro Así que Bueno Vamos Ah Coño Creí que había puesto Qué asco, tío Shit Lux, pero vete a tu línea, tío Hay que hacer de aquí Si esto ya está roto En todo caso Tendríamos que ir incluso a... Aro, si es que... A mí Lux, te quieres ir a mí, tío Bueno, pues voy yo Vamos a mí No, me quiere quitar el gordo Dios mío Me va a curar Bien, bien Ha perdido lo de la sangre Dragón en uno Y es otro infernal Joder Oh, ha tenido... Estoy yendo, estoy yendo Aguanta, aguanta, aguanta Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¡No! ¡Coño! Cago en la puta Venga, y me hice la ulti también Tío, me cago en su puta madre No hay war Si están fedados No se puede Dio mío, ya Mmm... Nada, se puede echar Esto está ganando ahí Lo sabes, tío Uy, can, tío Gago El único Llevamos En mod 6 La mierda, Lux Oye, que se nos ha quedado aquí Raiz pillado, eh ¿En qué cojones? Se nos ha quedado ahí Mongolito jim ahora me mata ya no tiene sentido mi vida jajaja nada tío tú y yo no pante pero donde va pante tío a morir digo yo que se como se estaba subiendo tanto y tal digo eh a ser honesta que viene para acá me la cepillo eh tú el drake ah ya se lo han hecho no jaja con la esta pero vamos nada es que no me ha dado ni tiempo a echar la ulti la maldita de the warwick bueno al menos luxe ha aprovechado ay que viene por mi un saludo me ha estado pero pante porque sigues tío porque eres nivel nueve tío lo usted confirme a ver es que a ver si pante es nivel nueve y varus es nivel trece pues tío que haga fk farm tío no aguantado estoy yendo estoy yendo estoy yendo ni intento pillar ahí a ver ya no me dejan ni bailar tururururu me coño buah quita coño a tomar por culo panteón 17 lol yo se que siempre esta mazo de pesado para que lo invite tío coño he saludado juan es que no se si mucho juan yo ya no se a que juan he saludado mira mira que hay otro juan joder yo voy contigo tío come with me ah que pena ah si me ha quitado buah es que tío nueve a uno te caga chaval te farmea tu eres un minion pal a ver que intentarlo ahí joder es esto un lux amiga pasa que no aguanta cabrón ni nada joder no tengo ulti que pena tío que pena seria mia me ha fallo la esta no aguanta por la que por corre no 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 que coño joder puta jejejeje vamonos vale voy 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 estoy estoy joder como corre el cabrón no me van a matar joder man si ahora viene el otro Una hostia Tengo el stun He intentado ahí huir Pero no, ha hecho flash, tío, ese flash me ha jodido A por mí no, que soy la de Carri, me cago en todo, ¿cuánto tanque hago? ¿Cuánto tanque hago? Más que sí que tú, bien, buena Uy, la W, la W Mira, panteón, que feliz es Míralo ¿Qué hace, panta allí? ¿Lol? Vamos farmeando, dice, venga Voy a tirar el rojo ¿Pero qué? ¿Pero qué hacía allí, tú? Pero aprovechad para tirar la torre, cabrón Si es tanto de moda, provechad A lo mejor se hace el varón Voy a ir a poner algo de Harry Potter Para sacarme aquí toda la magia Ahí, en serio, has hecha la última de San Luis Esto Era sarcasmo, ¿verdad? Claro Pero, pero Es tonto Pero qué cojones, tío Hostias, tú, la hostia de Jim ¡Corre! Cabo, tío Este no es plata Vamos a dar Que tengo la KS Help 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 me Chicos, help me Tengo la KS No eres tú, ¿eh? Hostia Coño Hostias Con lo que meto, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué perras! No, me viene Warwick Me corre mucho Nada, tío Tenía que quedármela aquí Tú, 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 tú Que van a por Shinged Vamos Estamos yendo, estamos yendo a Shinged ¡Aguanta, aguanta! Que con mi stun yo creo que te puede salvar No, nada Chao Fue un placer Y me voy Ahí me robó el farm Y yo ¡No, no, Pante! ¡Tay, qué! ¡No, no! Hostia, qué pena por mí ahora Toma el stun en cuatro Espérate, Pante Un momentito Vale, no está mal, no está mal Vámonos No, no, no ¿Dónde vas? Bueno, voy contigo, voy contigo ¿Dónde se das? Te ha comido la pared Lo hemos visto Estaba rica Toma el stun, ¿eh? El stun, el stun ¡Ay, casi, coño! Mira, buena, ultipante Joder, sí que tarda en bajar, ¿no? La mierda esta Va, osdivision Osdivision Vamos, Lucian Lucian Lo, coño Gracias Tú, tú, Varus, 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 Varus Que está contra Pante, tú No tengo vida ¡Ah, qué putada, tío! Estoy seguro que esta raid me tiene algo de asco, ¿eh? Porque la verdad Las últimas veces que he intentado Joderme Joder, en serio Con la puta Mira el bichito Como se come la fruta Eso leo, Francisco Y prefiero, sinceramente, el gorrito de Harry Potter primero Me voy a pillar a lo de Casper, tú Buena No está mal, no está mal Después de tres años Ahora hay que romperme Después de otros tres A lo mejor lo rompemos Va, Jhin, ¿eh? O sube Ah, bueno, no hay nadie No, Pante, no Cuidado Estamos yendo, estamos yendo Se lo hacemos, ¿eh, Singed? Si le pillas ahí de una Yo estoy yendo, ¿eh? Échalos para atrás Ahí está, buena Vale, pillado al menos a esta Quita, coño Como me encanta la ulti, tío Buenísima Me agradezco que tengo el Casper, ¿eh? Va Casper, va Casper Aprovechalo, aprovechalo Casper Buena Y no muere, qué asco Ahí no me da This is mine A Warwick En bot Pero ya habrá llegado Sí, sí, este está muerto Ya Le pillé Pringao Ay, me lo has movido, cabrón No sé ni a quién le he hecho Tío, me lo has movido, cabrón No le he dio la W Ay, mira Jijiji Chao Ay, que vienen Ay, estunealo Nada, yo me intento escapar Corre tú, hostias Pues nada Ay, qué mierda Ay, qué pena, tío Siempre se me olvida la W de Jin, tío Esto no lo vas a subir, ¿no? Sí Esto, sí Lo subiré Sí, solo por lo de Pantheon 69 de farme Hostias, tío No me quiero haber sufrido veces Pues te jodes Sin que Uh, qué fail de ulti El de Warwick Ay, esa ulti a quemarropa Di que sí Por favor No me arriesgáis Hombre, dáselas, dáselas Que va jodido Dáselas, tío A ver si así remonta Que sí, hombre Que remonta Que remonta, coño Calla, hostia Que se remonta Ah, me caso Me estoy yendo, eh Que vaya tanque mejor Porque ya que está tapada mal y tal Que vaya tanque y ya está Al menos así aguanta Wow, que haga Buena, buena Joder, la hostia que meten Toma Hasta luego ¿Qué es esta mierda de daño? Que raíz, tío Tampoco ¿Cuánto tarda en bajar la mierda de esa, tío? Y encima me va a tallar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, pringo! Ojo, ¿cuánto tarda en bajar lo de raíz? Yo ahí esperando y digo Ahora, 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 ahora No, una mierda ¿Qué asco, tío? Esto está ganado, hombre, tío Esto está ganado desde hace tiempo, tú Esto está ganado, chico We can Bueno, al menos rompe top Coño, lo siento Lo siento, chicos Anda malito Que esto se puede ganar, en serio Ahora ya fuera coña, se puede ganar, eh Si lo jugamos bien, esto se gana Vamos, Inget No tiene TP, no, no, qué pena Uh, buena ulti Casi mata a Yana Vamos, Inget Inget, a barrer Me pillo ya el gorrito de Harry Potter Ahora sí, ahora sí, tío Tengo el gorrito de Harry Potter Esto se puede ganar perfectamente Un varón ahora no vendría Si matáis a Yana Mira, mira, eh, Warwick, si lo matamos Si matáis a Warwick, nos hacemos varón, eh Bueno, estoy yendo, estoy yendo, aguantad, aguantad Vamos a pedirles ayuda Aguantad, tíos, no, no mueras Buena, buena Bien Gol Buena vaina, buena vaina Toma a Casper, eh Vamos a usarlo Coño, susto me ha dado Toma por culo Uy, mi ulti no lo mató, qué asco Por lo bien que habría quedado Tutu Varón, varón, varón No tienen aljunga Y solo tienen dos vivos Pues por otra parte tenemos a Pante Me da miedo Pante, Pante Pante, coño ¿Qué hace? Pante Pante Que aún la aputa El picuchillo, el picuchillo Madre, Dios mío Hombre, pollos antes que para, que varón, joder Madre, Dios mío, he salido play No, no lo hemos hecho No Si, esos coños hay que empezar a hacer los pollitos y dije, hemos dicho, pues nada, no vamos Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Vale, me ven, me ven Mira la vida Dragones, se están haciendo el Drake Vamos, vamos Es que tampoco podía meterme mucho Tengo una ulti, eh Ojo, si tuviera Kasper, tío Si te hubiera movado Oh, oh Oh, bien, bien Al menos mate a uno Bien, 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 bien Eso es worth Al support por Ryze Está bien, está bien, está bien, está bien Vamos Bueno, Pantia ya ha llegado a la 93 minion Al menos Nivel 14M se va reponiendo Esto se gana, hostia Esto se gana Esto está ganao, tío Esto está ganao Ay, que le metan miedo a los tres Échalo para atrás Para que le meta Es que no aguanta, no La hostia Esa ulti ¿A cuento de qué? A lo mejor se están haciendo, ¿vale? Nada, sí, igual bueno, creo Vale, buena Ojo, te va a hacer con un poco más uso a Kasper Vamos a Kasper por aquí No veas que os vaya por detrás Vale, buena Yo puse esto, ¿vale? No, chicos, no 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 Guiz Vale, estoy yendo, ¿vale? Aguanten, Guiz No, Singed, Singedcito Mierda, mata a Singed Ya estamos en la mierda Oh ¿He intentado una cosa? Sí, sí Lo matas ¿En serio? No No me jodas, tío Es tío la ulti, ¿qué hago? Ya, lo sé Pero es que, a ver Yo digo, si lo mato con la Q Luego voy para la bot Y mato a los que están por ahí No, yo tampoco sabía que tenía mal mortius No Yo creí que lo mataba, sinceramente No, sí lo mataba Pero tenía mal mortius No pasa nada A mí se me perdona Kappa, kappa La has dado Tírale ulti también Me cago en la puta A mí se me fue la vision ¿Qué hace Lux ahí? Ni puta idea Qué asco lograr Geals, tío ¿Tiene Geals Varus, eh? Voy a bot Joder, Singed Oro No, no, no Warwick ¡Ah! ¡Pota! ¡Qué asco! ¿Has visto cómo venía corriendo, tío? Qué bestia, tío Qué bestia Joder, no me jodas Puta madre Joder Joder, la verdad es que es un personaje Hazra Que tiene el cerca de dos por tres No me jodas Ay, se la quita Raiz Andagra Vale, se joda Es la la penta, eso Sí Se habría quedado la penta Te jodiste Un saludo, Danix Venga, en serio, tío Un básico Con un básico Puta madre Qué asco, tío En serio Y se escapa así, tío Y se escapa así No, yo aún así la partida la subo Porque, no sé Yo me rido mucho Me la he pasado bastante bien Así que la subiré Siento lo de Panteón Imagino que, bueno Una partida mala la puede tener cualquiera Pero, tío Lo del varón No sé Me ha hecho mucha gracia Hazte varón Va Y se pone solo Y muere así Como, tío Pero, cabrón Pero, bueno, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente